Somos tan iguales, tan similares, a veces no lo parece, pero el día a día y supervivencias tan parecidos, tan grandes y tan grandes, lo mismo, diferentes o más semejantes de lo que siempre vistas en mí, el 90% de mí, el 90% de mí es ser en sí, la única razón para existir, cantarle al mix y sé que por eso estoy aquí, solo por ti, contarle cada letra que escribí al beat, para qué mentir, bol y papel siempre en las buenas y en las malas, me dan fuerza y confianza para parar cada bala, música, mi musa única, me diste alas, solo soy un 10% pero sin ti no soy nada, llenos alas porque hay gente como tú que siente exactamente lo mismo que porta un ZPU, de la vida al ataúd, rap mi vicio y mi virtud, una mitad libertad, la otra mitad es clavitud, está fuera de mi alcance como un cáncer, y hace más de 10 años que rimo por placer, porque me nace, discutimos a menudo aunque siempre hacemos las paces, va a ser que aprendí mucho más contigo que en clase pa' qué voy a pedir más rap, tú me hiciste fuerte, por suerte me diste personalidad los cascos me transportan a otra realidad, me dejan en pausa, vivo por esta causa y no es casualidad, siempre me fuiste fiel sentirte erizo a mi piel, nadie es capaz de entenderme bien como lo hace el papel, sin ti me siento incompleto, sé que lo sientes también, porque solo juntos conseguimos ser el 100% somos parecidos, vives lo que vivo, sientes lo que yo percibo, sigo, comparto contigo en este tren, soy tu amigo, tu tiempo perdido es mío, mi motivo en este andén, es que seas tú mi 90%, somos parecidos, vives lo que vivo, sientes lo que yo percibo, sigo, comparto contigo en este tren, soy tu amigo, tu tiempo perdido es mío, mi motivo en este andén, es que seas tú mi 90%, si siento que es el 90% que comparto, si lucho y mi cuartel general Reside en mi cuarto cuando escucho que me pide rap un 4x4 Le miro a los ojos, le contesto, vamos a charlar un rato Esto es entre tú y yo, nadie me espera Dame el brillo de la conjunción de las esferas Y me enseñas delicados pianos, matices de tu tez Me acaricias y ya me ganaste un 10% del resto Espero que traigas compañía y me descolocas Me cierras la boca si entra un bajo guía Nace en mí un guía, locos para tanta gente Poco sienten violines que atrapan mi 20 Estuve intuyendo el puente que cierra este tema Música en imágenes y escenas cruzan por mi mente Tienes mi treintena, trompetas me tientan Trombas de trombones que conquistaron mi 40 Redobles de tambores sutiles, son mis talones de Aquiles 50 en mi directo y se cuentan por miles Humildes servidores de la doble H 60 soldados se sientan a apreciar un scratch Y eso no pasa a menudo, es amor puro 70 motivos para lucir este escudo Comparto, comporta el saludo del corazón que habla desnudo Alguno vino con 80 amigos a tumbarnos, capudo 9 porque mueve lo que no quiero ver de mí Llueve porque debe ser que al fin quizá lo entendí Ya entrevi que este bombo y caja me salva Tengo la ventaja del que lo da todo y nada guarda Somos parecidos, vives lo que vivo Sientes lo que yo percibo Sigo, comparto contigo en este tren Soy tu amigo, tu tiempo perdido es mío Mi motivo en este andén Es que seas tú mi 90% Somos parecidos, vives lo que vivo Sientes lo que yo percibo Sigo, comparto contigo en este tren Soy tu amigo, tu tiempo perdido es mío Mi motivo en este andén Es que seas tú mi noventa por cien